Hola amigos de Charpikers, bienvenidos a un nuevo video, esta vez nos encontramos aquí cumpliendo un reto, estamos aquí en el borde del glaciar, en el borde, si, del glaciar del nevado de Santa Isabel, estamos a poco más de 4.698 metros sobre el nivel del mar, esta es la distancia más alta que nosotros hemos alcanzado y los invito a que se queden para que vean esta aventura de cómo fue llegar hasta este punto, todo lo que tuvimos que sortear para llegar y para que usted se motive también a venir aquí antes que este glaciar desaparezca porque según nos dicen que quedan solo 3 años de vida, entonces los invito a que se queden y conozcan la aventura. Bueno amigos, son las 4 de la mañana, estamos aquí en Santa Rosa Cabal, aquí inicia nuestra aventura hacia el nevado de Santa Isabel, el transporte que nos viene a recoger, les vamos a ir contando detalles de cómo es esta experiencia hacia el borde del glaciar del nevado de Santa Isabel, ya les esperamos hoy poder tocar la nieve, entonces quédense para que vean esta aventura. Aquí está la gente con toda la actitud. La subida al nevado de Santa Isabel la hacemos con la compañía de la agencia de viajes ecosistemas, quienes por el valor de 250 mil pesos saliendo desde Manizales nos llevan al borde del glaciar, vehículos 4x4, podemos ir apreciando la geografía, un trayecto de aproximadamente unas 3 horas, pero no se permite el ingreso de otro tipo de vehículos, sino que sean con doble tracción. Pues aquí continuamos apreciando de la geografía que tiene este ascenso hacia el nevado de Santa Isabel. Bueno, ya hemos llegado aquí a la vereda del Papayal, Villa María, aquí hacemos una parada técnica para desayunar y hasta ahora pues estamos bien, vamos a mirar a ver si podemos conocer a qué altura estamos aquí, bueno, estamos a 2.221 metros sobre el nivel del mar, hasta los 4.000 y casi 5.000 que vamos, o sea que estamos a mitad de camino más o menos, miren que pueden ver, aquí pueden ver. Estamos a 2.232 metros sobre el nivel del... Bueno, la recomendación que nos han dado es que aquí en la tienda donde está el restaurante desayunamos, comprar algo para comer, llevar para ir picando, toda vez que el almuerzo será cuando regresemos. Nos han recomendado llevar un litro de agua por persona y contrario a lo que algunos creen que el aguardiente es algo recomendado, acá nos han dicho que no, porque el efecto del alcohol puede inhibir algunas sensaciones y la persona pues puede comprometer su salud. Entonces aquí pueden comprar mecatos y tratar de no llevar mucho, pues también la idea es llevar, ir liviano, llevar bloqueador para piel, para los labios y bueno, entonces ya vamos aquí a comprar y continuamos. Bueno, y aquí hay que hacer el registro de ingreso al parque. Bueno, ya hemos llegado aquí al punto hasta donde nos trae el vehículo, la altura que estamos aquí. Estamos a 3.689 metros sobre el nivel del mar, aquí el frío todavía es tolerable. Entonces ya nos preparamos para hacer el ascenso, aquí está el sendero, aquí vamos a ver el mapa de los nevados. Aquí está el mapa, volcán nevado del Ruiz, aquí está el nevado Santa Isabel, que es por donde nosotros vamos. Alguna mosquitos para medio del quindillo, que es más o menos por aquí donde nosotros podríamos venir. Entonces bueno, aquí vamos con Leticia, un saludo, acá la cámara, nos regala un saludo. Hola, vamos aquí con estos muchachos a lograr un objetivo, que es llegar al borde del glacial y yo sé que ellos van preparados mentalmente para hacerlo. ¿Para dónde vamos? Para el borde del glacial. ¡Toxy Bikers Cincelejo! Aquí estamos en el sendero del cambio climático. Estamos a una altura aproximadamente de 4.150 metros sobre el nivel del mar. Nos esperan 8 kilómetros, distancia total, 4 kilómetros de la distancia del glaciar, más o menos unas 6 horas de ida y regreso para llegar. Aquí está el límite del glaciar pequeña, de edad de hierro a mediados del siglo XIX. Este es como se ha ido retirando el glaciar a medida que pasa el tiempo. Entonces, continuamos nuestro ascenso. Bueno, aquí vamos en un ascenso un poco complicado, con una buena dificultad. Pero vamos aquí con la mejor actitud. La actitud es un elemento fundamental para poder cumplir esta meta, este objetivo. Y en nuestras espaldas, miren, lo que hemos dejado de ser. Es un ecosistema de páramos que podemos apreciar. Y ahí como poco a poco, la erosión. Se va probando esos deslizamientos y desprendimientos de tierra. Lo que encontramos ahí, es agua, producto del deshielo del glaciar. Es agua cristalina. A los que preguntan qué se recomienda tomar, no se recomienda tomar, debido a la cantidad de minerales que viene recogiendo mientras baja. Salvo pues en que sea una emergencia, un caso extremo, se puede tomar. Del resto, hasta tener que hacerlo. Bueno, allá enfrente, no se aprecia muy bien. Pero allá enfrente, en línea recta, es el glaciar. Bueno, ya hemos conquistado una parte del nevado. Estamos empezando el cordón de roca que tiene altibago. Estamos empezando el cordón de roca hacia allá. Ese es el nevado del Ruiz, hermano del nevado Santa Isabel y el nevado del Tolima. Y allá, a la lejanía, se ve el páramos. Y aquí hay altibajo, soy muy bajo. Así que continuamos. Bueno, como dice la canción, ya vamos llegando. Me voy acercando. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Allá está el glaciar. Y aquí, en el año 1960, este era el límite. A una altura de 4.648 metros sobre el nivel del mar. Estos son 23 veces más de la altura que nosotros estamos en Cincelejo. Y nos alegra haber llegado hasta este punto. Es hasta ahora el punto más alto al cual hemos llegado. ¿Cómo vas? Vamos Melo. Ya vienen Gabriel y Laura. ¿Cómo van? Bien, bien. Estamos Melo. Y bueno, aquí estamos observando la nieve. Miren, tenemos una capa. Vamos a quitarnos los guantes. Eso está lejos. Y cualquier cosa. Nos tocó la nieve. Y se siente. Acá hay otro poquito de nieve. Pero ya hay más nieve. Y ya estamos motivados. Y vamos a llegar al borde del glaciar. Así que. Bueno, esos son algunos de los efectos del cambio climático. Hace, miren, tan solo 12 años. Este era el límite del borde del glaciar. A 4.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde está hoy? Mire todo lo que está regresando. El glaciar. Según dicen. No le quedan más de 3 años. Cuando ya toda esa nieve. Habrá desaparecido. Y no será esto más que. Un paramillo. Y ahora estamos. Aquí en el nevado de Santa Isabel. Polesca, Cazue. Estamos en el borde. Del glaciar. Y si ya está el glaciar. Nos vamos acercando para allá. Hacer el retorno. Así que. Continuamos. Bueno. Y ya luego. De una larga caminata. Casi 4 horas. Nosotros estamos aquí en el borde del glaciar. Del nevado Santa Isabel. Eso es parte de lo que ustedes pueden conocer. Que agradecemos a Leticia. Quien fue nuestra guía. Y quien estuvo haciendo posible. Que nosotros llegásemos hasta acá. Quien estuvo dando la motivación. Es que no fue fácil. Que de 10. Solo llegamos 4. Entonces. Nuevamente. Para aquellos que quieran venir. ¿Cuál es su agencia? ¿Cómo la contactan? Bueno. Ahora este tour. Lo estamos haciendo con ecosistemas. Que se encuentra ubicado en Manizales. Los contactos. Están en el face. En la página web. Más tarde les damos una tarjeta. Pero también. Tenemos la agencia de viajes cordillera verde. Que se encuentra ubicada en el Líbano Tolima. Nosotros trabajamos también en el sector del departamento de Tolima. Que tiene también muchos servicios y productos para ofertarles. Muchos atractivos. Estamos ubicados en una zona montañosa. Que nos permite estar estratégicamente ubicados. Donde estamos entre valles y montañas. Y estamos también en una zona cafetera. Donde pueden saborear una deliciosa taza de café. Y conocer hacia el sector de Murillo. También que tenemos los termales de la cabaña. Que es un sitio espectacular. Vamos a una laguna que se llama Laguna Corazón. Ruedado de frailejones. Y las cascadas de siete colores. Entonces que rico. Que también nos visiten al departamento del Tolima. Allá los esperamos. Bueno. Ya saben. El contacto es 310-420-2601. Y 312-782-7363. Cordillera Verde. Los espera en el departamento del Tolima. Bueno. Nuevamente. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por haberse quedado. Ya. El resto lo tienen que conocer. Ustedes mismos. No les muestro más. Porque. Después capaz y dicen. No voy. Porque ya lo conocí. En Charbiker. Entonces. Nos despedimos. Vamos muchachos. Lo lograron. Y nos vemos en una próxima aventura. Y nos vemos en la próxima.